¡Suscríbete! 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 Amiga mía, no solo pretendo que fuentes conmigo Amiga mía, no te ves yo de tu vida Haz por mirar el gozo, hazla sin tener que al tanto rodeo Es toda la razón que importa porque es mi vida Dímelo por favor Amiga mía, no te ves yo de tu vida Amiga mía, no solo pretendo que fuentes conmigo Amiga mía, no te ves yo de tu vida Haz por mirar el gozo, hazla sin tener que al tanto rodeo Es toda la razón que importa porque es mi vida Amiga mía, no solo pretendo que fuentes conmigo 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 Amiga mía, no solo pretendo que fuentes conmigo